Maipú 271, hacia allí pueden llevar las donaciones, hablamos de las donaciones en la Ciudad de Buenos Aires a la Casa de la Provincia de Corrientes. Y estos son los salarios, de lunes a viernes de 8, sábados y domingo desde las 8 y hasta las 20 horas. Para donaciones especiales pueden comunicarse a las líneas 4394-9490, 4394-2808. Hablamos de donaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Corrientes, para obviamente colaborar con los damnificados. ¿Qué se necesita? De todo. Agua potable, alimentos no perecederos y sobre todo, insumos hospitalarios vinculados claramente con los incendios y la necesidad de curar algunas quemaduras. Es tanta la ayuda que llega para la Provincia de Corrientes. Ustedes están viendo en estos momentos, están bajando agua mineral, se están necesitando muchísimas cosas, se están necesitando no solo bebidas, no solo agua, sino alimentos. También todo lo que tiene que ver con la ayuda para los bomberos, se necesitan borcegos, se necesitan guantes, se necesitan gafas. Hay animales que están sufriendo estos incendios que ya prendieron fuego al más del 10% de la provincia de Corrientes. Miren lo que es esto. Este es el galpón principal de aquí, de la Casa de Corrientes. Se está seleccionando. Ahí lo que yo les decía, ¿no? Esta es la parte de lo que va a ser para los animales. Los animales se están pidiendo muchísimas cosas. Estamos hablando de una provincia que está en llamas. Ya es el 10% de la provincia que está prendida a fuego. Toda ayuda, toda ayuda en este momento es sumamente importante. Lo que me están notificando algunos compañeros que tenemos allá, es que al estar en la línea de fuego, se les han quemado las suelas, se les han quemado las botas, y bueno, y están requiriendo todo lo que es calzado de seguridad para estar de vuelta activos. Algo muy importante que no podemos dejar pasar tampoco es el tema de medias, que por favor la gente mande medias para que la gente que está trabajando en el lugar y está con los pies húmedos y mojados puedan estar cambiándose continuamente el tema de las medias. Parecería algo tonto, pero es muy importante en ese tema. A veces la gente tiene medicación que han tomado ellos, pero dicen, ¿pero esto les servirá para los animales? Sí, los animales pueden ingerir ese tipo de medicamentos que es el nuestro también. ¿Se entiende? Entonces todo lo que es también Plazul y demás, también es bueno para el tema veterinario. Seguimos hablando de Corrientes y de ayuda a la provincia de Corrientes, en este caso a través de Pablo Lescano y su banda Damas Gratis. Pablo Lescano avisó a través de sus redes sociales que este próximo jueves 24 de febrero, en un par de días, va a estar dando un show en el anfiteatro Coco Marola, clásico anfiteatro y clásico escenario de la ciudad de Corrientes Capital, a total beneficio de los damnificados por los incendios que están consumiendo a la provincia. Las donaciones podrán ser mínimo de 400 pesos y el máximo de lo que dicte tu corazón, así decía su publicación. Además, con ese comprobante de la donación vas a poder acceder a una entrada, pero también vas a poder acceder en la puerta del show, siempre y cuando te lleves alguna de las cosas que se están precisando y dio un listado de insumos básicos necesarios que se van a poder canjear por entradas en la puerta del día del show, como agua en botellones de 6,5 litros, solución fisiológica, Plazul, como escuchábamos en la nota anterior, un cicatrizante, alimentos no perecederos, y hay un listado de cosas que entonces uno puede canjear para disfrutar del show a total beneficio de quienes están sintiendo el golpe de estos terribles incendios.